¿Cómo trabajo mi círculo de influencias y base de datos y mi especialidad a la vez? El círculo de influencia son transacciones que van apareciendo en el camino. Te van llegando por la interacción que tienes con tus contactos y los esfuerzos de mercadeo que estás aplicando para dejarles saber que eres asesor de bienes raíces. En cambio, la especialidad que decidas es para hacer todos los esfuerzos posibles de mercadeo para atraer nuevos clientes. Esto es gente que no conoces. Gente que no conoces. Así es, esa gente que no conoces. Entonces, tanto el círculo de influencia como la especialidad deberían ir de la mano. Y eso es debido a que si solo trabajas tu círculo de influencia y los referidos, en algún momento la ola puede bajar. ¿Y de dónde sacarás los clientes? O sea, no es que o hago uno o hago el otro. No, yo tengo que hacer las dos cosas a la vez. Pero los negocios que van a llegar de mi círculo de influencia van a llegar prácticamente solos por la interacción que hago con la gente que conozco o lo que hago en mis redes sociales donde está la gente que ya me conoce. Si yo solamente me dedico a eso, voy a tener una incertidumbre sobre mi negocio. Porque, ¿quién tiene tantos conocidos como para poder mantener un negocio próspero? No digo que no haya alguien, pero pocos son. Entonces, tienes que trabajar tu círculo de influencia, por supuesto. Pero lo que realmente te va a dar el control de tu negocio y de tus ingresos y te va a dar esa tranquilidad de poder predecir tus ingresos es cuando tú haces los esfuerzos de mercadeo a través de campañas de Facebook e Instagram, que hoy en día es la manera más eficiente para conseguir clientes. Hay otras, claro, pero no son más eficientes que estas. Esta es la más eficiente, la más económica. Sigamos estudiando. En conclusión, trabajar tu círculo de influencia es lo mejor que te puede pasar a un agente para comenzar en su carrera. Pero esto es sin perder el enfoque en la especialidad seleccionada y trabajar paralelamente en ambas cosas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que cada vez que alguien que te conoce piense en bienes raíces, automáticamente piense en ti. ¿Cuál es tu objetivo final? Que cuando alguien piense en bienes raíces, automáticamente piense en ti. Eso no se logra de la noche a la mañana. Y no es algo simple, no es algo sencillo. Hay que tener mucha perseverancia y hay que ser bueno, por supuesto. Porque si tú no eres bueno, entonces los clientes no te recomiendan. Y si no te recomiendan, no se da esa ola de referidos. Vamos a mirar el chat. Vamos a ver qué está pasando aquí en el chat. Dice, profe, si se está empezando y no hay tantas conexiones a uno, ¿cómo saber a quién referir un cliente? ¿Cómo funciona esto? ¿A quién le puedo referir un cliente? Bueno, ahí donde vas a estar en tu oficina, vas a tener a tu broker. Y tu broker es quien te va a ayudar. Porque ahí él conoce muchas más personas. Él viene a ser como tu mentor. Dice acá, mi primer cliente fue una renta. Lo trabajé conjunto con una amiga. Estamos las dos aprendiendo. Ella está en este curso también. Felicitaciones. Y dice acá, cuando usted me recomienda el porcentaje a pagar por el referido, aquí de parte de Grace, gracias, profe, conversalo con tu broker. Cada situación es diferente porque Grace me pregunta, ¿cuánto puedo dar como comisión o pedir como comisión por referido? Yo les voy a dar aquí un principio. Es depende de cuánto te vas a involucrar en esa transacción. Si simplemente le vas a dar el referido a la otra persona. Es decir, mira, acá hay esta persona que quiere vender esto y nada más que eso. Mira, con un 20% estoy bien. No he hecho nada, ¿verdad? Dice, pensé que la comisión de renta era el ISFI que aparece en el MLS. Sí, ahí está el ISFI. Sí, así es. No, no es en todos los casos. La comisión es negociable. Por eso yo siempre digo, generalmente es medio mes. Puede ser el 5% también de la renta. Pero eso lo miran en el MLS y es súper sencillo. En la renovación de la renta aplica comisión. Eso es, depende de cómo hayan negociado en el primer contrato. Dice, me gusta la idea de referir entre colegas. Dice acá, ¿cómo se procede en el caso? Si ese inquilino va a renovar para el siguiente año, ¿yo le debo hacer el contrato? Depende de cómo hayas negociado. Así es. Dice, sí, soy realtor y tengo broker, pero no estoy inscrito en la NAR. Refiero a un inquilino, a un agente de otras agencias, me corresponde comisión. Y yo ahí les digo, yo no sé cómo podríamos trabajar si no estamos registrados en la NAR. O sea, que esa pregunta no te la podría responder. Porque para mí, todo agente activo debe estar registrado en la NAR. Y acá dice, sí, estoy mirando tus preguntas, Ana. Estoy mirando tus preguntas. Si es que por alguna razón me salté la pregunta, me la vuelves a escribir con mucho gusto. Te la voy a... Estoy retrocediendo de la última hacia la primera. Dice, profesor, al hacer una renovación de renta, mi esposo renta una propiedad. Dice, es propietario. Él trabajó con una realtor anterior. Ella le consiguió ese inquilino, pero en la actualidad yo soy realtor. Creo que es si le van o no le van a tener que pagar la comisión. Hay que leer cómo estaba el contrato original. Podemos ver el video de esta clase después que termine. Claro, eso lo puedes ver en... El martes debe estar disponible. ¿Cómo? Ah, bueno, eso ya lo... ¿Se puede rentar de vacaciones Airbnb? Sí, claro que sí, Ana. Sí se puede rentar de vacaciones Airbnb. Ustedes pueden hacer eso también. Ok. Entonces, está listo. Ahí tenemos todas las preguntas. Vamos a mirar aquí las últimas, últimas. Y dice, si pago el MLS, estoy en la NAR. Mira, eso nos pregunta Sharon. Que es del año pasado. Veo acá que tú estuviste en el curso de julio. Con tu broker. Háblalo con tu broker. Con mucho gusto. Y siendo nuevo, es complicado, dice, tener la agilidad de encontrar rentas apropiadamente. Próximo sábado, chicos. Van a darse cuenta que esto es más sencillo de lo que parece. Pero todo tiene su día. Hoy es el día del branding y de escoger nuestra especialidad, entre otras cosas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!